Este curso 2019-2020 tenemos la oportunidad de colaborar con el proyecto de innovación Eco Car de nuestros compañeros de guarnizo y la parte que nos va a tocar abordar sería forrar el salpicadero del vehículo de madera para darle un toque de calidez, un toque de calidad. Nuestros compañeros nos van a entregar una estructura tubular forrada de aluminio y nosotros lo que intentaremos es chapearla de madera noble. En el caso de que no dispusiésemos de esa estructura tubular tendríamos que fabricar una estructura con chapas laminadas curvas, un contrachapado curvo al cual le pondríamos un frente de madera maciza, por ejemplo, o también podíamos hacer ese frente con un laminado curvo y con el contrachapado y ese laminado frontal, digamos, tendríamos acabado ese salpicadero. En este caso vamos a optar por la opción de chapearlo y para ese chapeado la técnica que utilizaremos sería la prensa de membrana y está formada por una bomba de vacío. Esa bomba de vacío succionaría, digamos, unas bolsas que prepararemos y en esa succión, en ese vacío, lo que lograríamos es una presión, la cual con la bolsa y la bomba presionaría la chapa contra la estructura que nos han preparado nuestros compañeros y así podríamos lograr un encolado entre la chapa de madera y el aluminio y, digamos, adaptarnos a las formas. Por otra parte, también vamos a participar en la fabricación del volante de madera. Realmente es un volante mixto. La estructura central sería de aluminio, una chapa de unos 3-4 milímetros y el trabajo de los profesionales de Ricardo Bernardo, del ciclo de madera, sería en forrar el aro de piezas o bien de madera maciza, o bien de laminada y luego fresada, o bien partiendo de un tablero contrachapado, mecanizándolo con control numérico, llegar a sacar las dos piezas. ¡Gracias!